Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte Tremendo momento y renoe, el silencio se quedó boca abierto y no pudo comprender Quizás fue el aliento por no estar atento, disfrutar aún sabiendo que no había na' que hacer Y que no había na' que hacer Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte No perdió ni un segundo, parecía el fin del mundo Empuñando birra y puro y lo quiso reemprender No sabía si era tarde ni que decirle ni que enseñarle Y ahora todo poco probable como podía demostrarle Que su esfuerzo no era en balde Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte Y vivir esperando el momento que no llegó Y vivir esperando el momento Espéralo, espéralo, espéralo Y vivir esperando el momento que no llegó Y vivir esperando el momento Espéralo, espéralo Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte Y vivir esperando el momento Y vivir esperando el momento Y vivir esperando el momento Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte